Está aquí con nosotros Leonardo Moum, que es corresponsal de guerra y analista internacional, como les contaba. Gracias por esta diferencia. Gracias a vos, Paulino, por la invitación. Leonardo, me ponías cara cuando yo hablaba del conflicto ahí en San Pesterburgo. Las imágenes, de todas maneras, son importantes. Pónemelo en contexto, dale. Porque vos, resaltás, por supuesto, siempre hacemos el paralismo con la Argentina, ¿no? Y qué sucedería en estos momentos en una situación similar, aunque por suerte no tenemos hipótesis de conflicto. Pero es el segundo día que le están haciendo en Moscú y en San Pesterburgo, las dos ciudades más importantes de Rusia, no sólo a nivel económico, sino poblacional y también de estatus de vida, las marchas hacia Putin. Esto no se había visto nunca. Y otra cosa para destacar, fíjate que son jóvenes los que están en la marcha. Mira, tuve la posibilidad de estar en San Pesterburgo en 2015, ¿sí? Y tenemos que hacer que Rusia tiene un resabio de la Unión Soviética y de la gente mayor que ha vivido ahí, ¿no? Y de esas estructuras firmes, ¿sí? Que responden a ciertos pensamientos. Pero los jóvenes no creen tanto en esta democracia de Rusia y también son los que, en voz alta, de alguna forma hablan de Putin o de sus medidas o de las elecciones. Esto es por lo menos la experiencia que yo tuve con esa franja etaria. Después los más grandes son más conservadores. Debemos decir que, por supuesto, tenían miedo al régimen soviético en su momento, ¿no? Y ese pensamiento todavía, esa porción de gente lo sigue teniendo. ¿Te sorprendió cuando Putin le dice, básicamente, al ejército ucraniano que derroque a su propio presidente, por ahora, Zelensky? Pero que lo que le endilga es, y hágalo porque su gobierno es una banda de drogadictos y neonazis. Bueno, ahora te puedo hablar de una experiencia propia, ¿no? Yo hace, en el año 2020, estuve en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, también, por una zona en conflicto como es Nagorno-Karabaj. Y hay cierta lógica y paralelismo, porque esa zona es el patio trasero de Rusia en el Cáucaso Sur. Correcto. Este es el patio delantero de Rusia en Europa. Por lo tanto, hay ciertas similitudes en las formas que tiene de actuar. Ahora, debo decir, sinceramente, me sorprendió mucho el despliegue de Rusia, porque Ucrania estaba pidiendo el apoyo europeo, ¿no? Y en una guerra, el primer artífice de la defensa es el propio país. Correcto. Con sus defensas. Y yo vi mucho, por ejemplo, helicóptero, pero no de a uno, de veinte. Viste mucho avión. Mucho despliegue militar. Mucho tanque. Viste puentes que han sido atravesados por estas fuerzas. Y no hubo resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente hay algún tipo de quiebre. Porque el ejército, y este es el mensaje que vos resaltabas y es clave, él está hablando al ejército, al que defiende a Ucrania. ¿Vos crees que no ha defendido a capa y espada? Realmente no lo creo. Por eso convoca a los civiles, por eso alista a los civiles, por eso da armas. El gobierno, exactamente. El gobierno apela a los civiles, que también es peligroso, porque darle 18 mil armas y distribuirlas tan fácilmente, o incitar a las bombas Molotov contra un ejército también profesional como es el ruso, porque también hay que decirlo esto, es peligroso. Sí, y aparte desigual en todos los casos. Por supuesto. Y el ejército, creo, que no sostuvo una resistencia más fuerte. Sabiendo también que por la inteligencia tenían, por supuesto, esa ruta que iba directamente a Chernobyl, y de Chernobyl a Kiev, estamos viendo, ¿no? Están a 3 kilómetros. Leonardo, siguiendo tu razonamiento, decime si me equivoco, pero entonces no hay guerra. Es decir, si hay un ataque, se supone que hay una respuesta. Una resistencia. ¿Esto qué sería? ¿Una invasión? ¿O sería una, técnicamente, califica como guerra? No, no, califica como guerra, por supuesto. Lo que hizo astutamente, Putin, es crear un marco legal para entrar ahí, al reconocer a estas repúblicas. ¿Entendés? Él era repúblicas secesionistas, y él le dio carácter de repúblicas que están pidiendo su asistencia. Esta es la lógica de Rusia, no estoy diciendo ni dando a entender ningún tipo de apoyo, ¿no? Es la lógica que utiliza Rusia. Estas dos repúblicas secesionistas están pidiendo su independencia, y en el plano internacional, para ser república, alguien te tiene que reconocer. Y Rusia es una potencia para que te reconozca. Entonces, este es el doble juego. Estas dos repúblicas también van a tener ahora, la broba estaba diciendo, embajadas en Moscú. Entonces, a ver, toda la parafernalia legal, Rusia la está armando. Occidente, desde otro lado, lo ve como invasión, porque es así. Pero él tomó los recaudos legales, por lo menos para justificar su incursión en el territorio ucraniano. Es raro, pero Putin es astuto. En la guerra en la que yo estuve y participé, Rusia lo que hacía es venderle armas a los dos, a Armenia y a Azerbaiyán, ¿no? Y ellos estuvieron como mirando desde afuera, desde la platea, el conflicto. Cuando Azerbaiyán se equivoca y derriba un helicóptero con dos militares rusos y mueren, ahí entra en el conflicto. Y ese es el fin del conflicto. Porque mataron a dos soldados rusos. Entonces, Rusia, cuando tiene esa excusa, despliega todo su armamento y todo su arsenal. ¿Te puedo pedir un minuto? Sí, con uno. Nos quedamos acá, pero... Quiero despedirte, Leonardo, con tu impresión final respecto a qué pasa con Ucrania. ¿Vos crees que Putin toma el control y, por tanto, tomará decisiones y que el presidente es un presidente casi en retirada hoy? Creo que sí, en realidad. Lo vimos con Macron que hoy le ofreció la salida, una salida formal para ir a Francia. Porque, por otro lado, lo único que veo es que Rusia lo lleve a estas dos repúblicas, le haga un juicio contra genocidio y lo tenga allí como para cerrar esta historia de alguna manera. Me da la impresión que, por supuesto, el pueblo de Ucrania ha votado a este presidente hace menos de dos años. Se tiró hacia Occidente y esa fue la decisión que Putin no le ha perdonado. Pero por eso también justifico que ese ejército también responde de alguna forma a esa estructura de años anteriores, de la época soviética, del ejército ruso, de esa estructura verticalista que tienen. Es solo una descripción de lo que sucede. Y creo que estamos a pocas horas de culminar este conflicto. Hay que ver Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, cómo va a accionar. ¿Y cuál va a ser la reacción? Tenemos una placa, si es posible verla o no, de qué sanciones, porque también se está incluyendo no solo a Putin, a la Brog, sino a los 351 diputados de la Duma. No van a poder tener cuentas en Europa, no van a poder, se les congela completamente la salida, no van a poder ingresar a Europa. Creo que el problema financiero, como vos lo nombraste anteriormente, hay un pedido fuerte de sacarlo del sistema SWIFT, que quiere decir este sistema para intercambiar dinero internacionalmente. Se lo saca y casi, a ver, con todas estas medidas, que este paquete de medidas hay, casi que el 70% de la economía de Rusia puede quedar estancada. Es una combinación alfanumérica, el código SWIFT, entre 8 y 11 dígitos, que se emplea para identificar el banco de destino de una transferencia bancaria internacional. Es como el CBU para hacerle un paralelismo a la Argentina. Exactamente, que vos podrías bloquear bastante rápidamente. Ahora, el plan de Rusia aparentemente sería escapar a ese bloqueo a través de las criptomonedas y el Bitcoin. Sí, pero hace pocos tiempos también lo quería prohibir Putin. Por eso también hubo una gran baja hace un par de meses del Bitcoin, por una cuestión de... Está bien, pero ayer el Bitcoin se dio vuelta y terminó ganando. Sí, bajó mucho y subió casi más del 10%. Y había perdido casi 20. Porque también es una moneda de fuga, hay que decirlo. Uno está pensando en más de 150.000 personas que de un día a otro se están escapando. ¿Y cómo llevan sus activos hacia el exterior? Esquivando tampoco, también de alguna forma... Sí, porque además hay restricciones para sacar la plata de los bancos. Por supuesto, es difícil lo que está sucediendo. Acá lo único que creo que hay que tener en claro es la ciudadanía, que mediante estos misiles y estas armas no pierda la vida. Gracias, Leonardo. Hasta la próxima. Por favor, gracias a ustedes. Muy gentil. Ahí estamos viendo la protesta, las imágenes...